Bueno, déjeme enlazarme, déjeme enlazarme con Manuel Ibarra, colaborador de SDP Noticias, amigo de la casa aquí en Sin Censura, un hombre que desde la independencia también dice lo que piensa. Mi querido Manuel Ibarra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, gracias, gente, gracias por la invitación y pues no estamos bien porque como lo comentamos en redes y ustedes han retomado también, y hemos retomado en el portal donde labora SDP Noticias, pues a unos señores se les ocurrió hacer una boda fifí aquí en un fraccionamiento de la localidad de San Pedro Residencial que para que te dé un poco más de risa por no decir pánico, Vicente, queda a escasos 15 minutos aquí de su pobre casa en Baja California. Entonces, pues ya vinieron estos señores, nos dejaron un desastre, se habla de hasta 120 infectados y obviamente este señor Armando Torrea y su nueva esposa pues no siguieron absolutamente ninguno de los protocolos de seguridad, Vicente. Oye, mi querido Manuel, ¿qué será una constante? Porque estoy viendo que en Coahuila también se repite la historia, se contagian más de 100 personas de COVID-19 en una boda, ¿qué chingados les pasa por la cabeza? ¿Qué de plano están tan urgidos de echar palito? Perdón con mucho respeto, pero a ver, ¿qué nos están viendo que estamos en plena pandemia? 200 casos en Mexicali y este en Coahuila y tuvo 700 invitados. Chíngate esa, Manuel, 700 invitados. ¿Ven la tempestad y no se incan? Decía mi nana que en paz descanse. Pues este estimado Vicente, tu nana, así como mi nana, tenía mucha razón. Este, lo que pasa es que se supone que hay una restricción de 100 personas. Obviamente no se cumplió, obviamente le pasé a Ceci, no sé si las pueda poner o este, o gente de producción, tu carnal o Don David, este, son las fotos y se ve obviamente en estas, en estas imágenes que ellos mismos subieron a Instagram, si no a lo mejor ni nos hubiéramos enterado, pues que no, que no traen cubrebocas, no cubren la sana distancia. Este, se supone por cierto que los salones de eventos, este barrio San Pedro, nuestro estimado Vicente, estimados amigos, es un barrio fifí. Entonces, es de estos barrios fifís que son cerradas, este, y que tienen estos salones de eventos privados, ¿no? Entonces, se llevó ahí a cabo la boda aproximadamente 300 invitados, ya nos diste las cifras de los contagiados, pero esos son los contagiados de la boda, de los asistentes. Este, esto obviamente es pregunta retórica, te la hago a ti, se la hago al auditorio. Bueno, ¿cuántas personas trabajan en el servicio de una boda, este, machuchona? Pues te voy a decir, este, rápido, meseros, bartender, intendencia, seguridad, cocineros, chefs. Bueno, ¿cuántos te gustan que hayan participado? Y toda esta gente no se va a regresar a sus respectivos ciudades de origen. No, se van a quedar en Mexicali, gente de trabajo, y pues obviamente van a empezar a contagiar a las personas en su núcleo familiar, en su núcleo de trabajo. Y pues, ¿qué va a pasar? Que nos va a explotar, como ya nos está explotando en la cara, los contagios. Y este, y los contagios aquí en la ciudad y en el estado ya se salieron de control, ¿eh? Incluso, no sé si lo sabía. Pero la alcaldesa de Mexicali acaba de anunciar que está contagiada. Y lo más fácil, échenle la culpa a Gatel, échenle la culpa a AMLO. Exactamente, exactamente, Vicente. Es echarle la culpa al presidente, es echarle la culpa al secretario, es echarle la culpa al subsecretario. Bueno, al rato a ti, a mí, a Sené, nos echan la culpa también. Bueno, está bien, échenos la culpa. Pero dime tú si vale la pena. Y lo decimos, digo un poco de broma, porque pues ya sabemos, estamos en el año 2020. No se necesita casarse para cualquier otro, digamos, logro marital que se pueda tener, por no decir más feo. Entonces, este señor White Sican, Armando Torrea, 37 años. Y fíjate, las obras maestras en donde ha colaborado este gran actor que el mundo esperaba. La Teniente, Pobre Diabla, Así en el Barrio, Prófugas del Destino y Contrato de Amor. No, hombre, Vicente, pura pinche obra para el Festival de Cannes, ¿eh? Mi querido, mi querido Manuel, esto de las bodas y de los contagios masivos me suena no solamente a una gran irresponsabilidad, sino a una soberbia, a un clasismo. Bien hablabas de los trabajadores, cabrón, que no se dan cuenta de lo que estamos generando, las bombas de tiempo que estamos generando. Digo, que es mucho pedir. Vicente, hay una relación, y esto, cualquier persona que monitore medios de Estados Unidos, como son tú, Toñito, y compañeros periodistas de ambos países, sabe que hay una correlación entre clase, en el caso de Estados Unidos, entre etnia y muerte o mortandad por el coronavirus. Nada más fíjate cuál es la representación étnica de los fallecimientos. Por ejemplo, acabo de ver ayer una noticia muy triste, que en el área de la Bahía de San Francisco, donde sabemos que existen estas pujantes comunidades chinas, japonesas, vietnamitas, laocianas, etcétera, pues la mayoría de las personas que han muerto de esta cruel y mortal enfermedad han sido de origen asiático. En el área de Los Ángeles, en el área del lugar que le dicen, el mentado Ildan Empire, en centro de California, y acá, aquí en la esquina, básicamente Mexicali y el Valle Imperial son lo mismo, están pegadas dos comunidades. También la comunidad latina mexicana es la más afectada. Entonces, ¿qué se conjuga aquí? Bueno, pues yo podría hacer un análisis general, otras personas más, mucho más preparadas, como Alina Duarte, que le mandamos un saludo y toda nuestra salarialidad, nos van a explicar más a detalle, pero pues hay una conjunción entre clase social y mortandad por el coronavirus, ¿no? Estos señores, así como es el caso de Salinas Pliego, que primero anuncia que tiene COVID y luego dice que no pasa nada y ahorita está en su mansión, ahí en el Estado de México, a toda madre, obviamente tiene el acceso a los mejores médicos, a las mejores medicinas, a los mejores tratamientos, pero estas personas que trabajaron en esta boda del señor Torrea, con una heredera de una fortuna de bienes raíces, pues ellos no van a tener eso. Ellos, si les va bien, van a ir a un hospital general, a una clínica IMSS, que usamos la mayoría de los mexicanos, y en el peor de los casos, pues no van a poder ir al médico e incluso puede haber una consecuencia fatal. Si hablamos de esto, Vicente, pues dices, bueno, pues 100 infectados, bla, bla, bla. El asunto es que fue a inicios del mes la boda. Yo creo que ya a estas alturas, pues ya sabemos que esto es un mal, una enfermedad peligrosa, no es para andar escatimando ninguna clase de medida de seguridad. Todos lo sabemos, pues tú lo sabes, tú estás yendo a trabajar, está rondeado ante gente. Afortunadamente nadie de tu equipo se ha enfermado, pero pues andan con su cubrebocas, con el gel, con sana distancia. La bronca es que hay gente que no cree, como estas personas que fueron a esta boda, se necesita una sola persona de lo que se llaman súper contagiadores, que pueden no tener síntomas. Estas infectan a decenas o cientos de personas. Acuérdense lo que acaba de pasar hace tres semanas en la Casa Blanca, donde se infectó el propio Trump. Y obviamente por pura probabilidad, Vicente, en una enfermedad que puede ser mortal en el, digamos, 1% de los casos, no se sabe bien, pues podría haber dos o tres muertos, porque a estos señores se les ocurrió el chistecito de hacer su boda. Y bueno, voy a agregar algo más. Y con todo respeto, Vicente, a las personas que están casados, hayan casado. Si tu boda civil no se puede posponer seis meses o un año, la verdad no deberías de estarte casando, o religiosa, perdón, boda civil o religiosa, no deberías de estarte casando. O sea, cualquier relación que tenga cierta estabilidad aguanta seis meses o un año de retraso. Vicente, no es cuestión de vida o muerte, no es cuestión de primera necesidad, pero lo que sí va a ser de vida o muerte, y más bien de muerte, va a ser el contagiadero que ya tenemos aquí en Mexicali, el rebrote. Así es. Por el cual se habla de volver a cerrar varias locales y negocios de los llamados no de primera necesidad en la ciudad y en el estado, Vicente. Oye, Manuel, cerremos con tu reflexión sobre el papelón que están haciendo los panistas, otra vez haciendo el ridículo Gustavo Madero, su tío, yo creo que con mucho respeto lo digo, retorciéndose en su tumba al ver a este personaje tirado en el suelo junto con Xochitl Galvez. Dame tu reflexión sobre eso. Fíjate, Vicente, que realmente es patético, y volvemos a esa imagen, esa imagen, digamos, cómica que les decía hace unos días, Vicente, del carro de payasos, y se va configurando el carro de payasos de la oposición, ¿no? Está esta señora Xochitl Galvez, como dijo una, creo que fue una política ahí en el, perdón, en redes sociales que dijo que la señora, mientras se revuelca en el suelo, pues los verdaderos legisladores están llevando a cabo las modificaciones a los aumentados fideicomisos. Está este otro señor, Claudio X. González, con otro de los payasos del carro de payasos, presenta México por el sí, o sí por México, con el luego de Pinochet, información que se difundió en Sin Censura, que retomó un tuit mío, lo cual agradezco que ya también varios habían hecho esa precisión. El propio presidente lo toma, y pues vemos que la... Ah, y otra cosa que no sé si lo alcanzará a poner Ceci o Don David, pero que ya se está peleando Frena 1, que es el de Gilberton Lozano, con Frena 2, que es el de Claudio X. Y bueno, al decirte, estimado Vicente, o sea, en el colmo de la... No sé si de la desfachatez o del humor involuntario, ¿qué dicen los de Frena 1? Dice, aviso importante, a toda la red y simpatizantes de Frena, se les informa, no distraerse con el nuevo movimiento recién formado, sí por México, porque este movimiento busca dividirnos. No te dejes engañar, son morenos disfrazados. Somos Frena, somos México. Oh, pues, ahora cualquier cosa que no sea Frena 1 en Morena disfrazado, pues ya no sabe 1 a quién tomar en serio, Vicente. Oye, mi querido Manuelito, ¿por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te apoyen tus trincheras y en donde puedan apoyar, respaldar la independencia desde nuestro micrófono? Gracias, Vicente. Pues ahí meto el autogol del día. Ahí están mis datos detrás de mí en la pantalla verde. Pues obviamente mi canal de YouTube es Manuel Ibarra 2 más 2, así me buscan. Manuel Ibarra también sale ahí mi canal y obviamente pues en Twitter también, twitter.com diagonal, Manuel guión bajo Ibarra, ahí me pueden encontrar sin ningún problema. Y de nueva cuenta, Vicente, pues hay que tomarnos muy en serio este tema de la pandemia. Ahorita Baja California ya está perdido totalmente. Vamos a seguramente entrar en semáforo rojo y en confinamiento otra vez. Esto afecta a muchas personas, esto retrasa incluso personas que tienen que recibir algún tratamiento médico que no tiene que ver con el COVID, lo tienen que retrasar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mucho cuidado con eso. Y de nueva cuenta, Vicente, y en especial a Lina, pues toda nuestra solidaridad. Y muchas gracias por ese apoyo que le ha dado el público conocedor a la compañera periodista. Y pues qué bueno que ya está en proceso de venir con bien a casa. Y bueno, ahí los invitamos, ¿no? De nueva cuenta al canal de YouTube, Manuel Ibarra 2 más 2, y Twitter, arroba Manuel guión bajo Ibarra. Muchas gracias por la invitación, Vicente, y gracias a tu público. Gracias, Manuel Ibarra, colaborador de SDP Noticias, amigo de Sin Censura, hablando como lo hacemos nosotros, con la independencia de todo y de todos.